Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Enhorabuena a todos los culés, enhorabuena, gran resultado, como estaba la cosa, como pintaba la cosa sin lugar a duda, lograr empatar el partido de la forma que lo hemos logrado es un gran resultado, más de uno se quedó con la boca abierta, yo sinceramente lo pasé muy mal en este partido, lo pasé muy mal y sobran las palabras, sobran las palabras, de verdad, qué grande es el fútbol, qué grande es el fútbol. El problema de hoy creo que ha sido claro, las rotaciones, y Valverde pues no tiene la culpa porque no tiene más remedio que rotar. Dos cosas clarísimas que se han notado hoy. La ausencia de Messi, que eso es obvio, cuando Messi no está, el Barça pues baja el 80% de rendimiento, y yo voy a mencionar a un hombre que es muy importante. Hoy me di cuenta, yo siempre, yo siempre he pensado que es muy importante, pero hoy sobre todo me di cuenta que es un hombre importantísimo. Gerard Piqué. Hoy si hubiera estado Piqué en el campo, metería la mano en el fuego, que el Barça no hubiera encajado cuatro goles, porque un tití no está, un tití no está. Luego Malcom, es muy bueno Malcom, es muy bueno. Valverde, te ha vuelto a retratar, te ha vuelto a retratar. No a la venta de Malcom, no rotundo. Coutinho, pues no tira del carro, no tira del carro. Cuando tiene que tirar del carro, no lo hace. Y aunque ha marcado el gol, pues ha tenido el tercero una ocasión clarísima que ha podido sentenciar el partido y falla. Sinceramente, Coutinho, no lo veo. Es que no lo veo en el Barça. Luego, pues el Villarreal, lógicamente, pues han hecho un gran partido. No hay que quitarle mérito al Villarreal, que para mí ha hecho un partidazo. Y la entrada de Messi, pues ha cambiado todo el partido. Todo el partido. Messi entra, el ánimo cambia, el rival se caga en los pantalones y luego, pues esa obra de arte de falta es... Luego digan que no es el mejor de la historia, ¿eh? Luego digan que no es el mejor de la historia. Y Suárez, hoy, también, ha demostrado que sigue siendo el mejor delantero del mundo. Así que, enhorabuena de nuevo a todos los culés. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.